Claro, video es ideal para esos días en que planeabas ir al cine, hasta que descubres que tus nuevas pantuflas son muy cómodas. Realmente muy cómodas. Y las disfrutas tanto que esa delicia que está preparando tu novio huele aún mejor. Tanto que decides no decirle que su aniversario fue la semana pasada. Y la estás pasando tan bien que ese lugar en el sillón se ve más tentador que nunca. Piensas en tus pantuflas, tu café, tu manta nueva super calientita y le sugieres a tu novio, amor, ¿y si vemos un estreno en casa? No hay nada más que agregar. Claro Video llegó a tu vida. Ahora que tu suscripción incluye miles de opciones y además puedes rentar estrenos recién salidos del cine por mucho menos de lo que pagarías por una sola entrada, sabes que esta relación será eterna. Claro Video. Entretenimiento en donde quieras. No hay nada más. ¡Gracias!